La gente que me dice, ¿y cómo aguanta usted así? Yo fuera, yo ya no siguiera. Yo ya me rindiera, yo abandonara lo que es mi compañero de hogar, pero más Dios me dice, seguí adelante. Ya diez años de casado, con tanta lucha, tanta prueba hacia él. Aquí estoy, gracias a Dios, él me ha ayudado. Me dicen ustedes, siguen adelante. Muchas personas me desaniman, pero más Dios me anima. Y hay muchas personas que me dicen, siga luchando. Usted está haciendo de todo corazón lo que hace por él. Algún día Dios se lo va a recompensar a lo grande. Y miro que sí, me está apoyando Dios en bastantes cosas. En material, yo siento que cuando ya no puedo, él me ayuda. Yo no puedo pagar lo que ellos mandan para mí. Que Dios se lo multiplique. Y que Dios me la bendiga siempre, donde quiera que ella se encuentre. Sabemos que ella también ha pasado. A veces hay enfermedades, hay tristezas, pero más Dios la va a ayudar a ella para que siga adelante. Y luchando, porque a veces tenemos sueños que uno anhela algún sueño, pero Dios es el único que nos ayuda. Y ahí gracias a Soy Chapín también, va, que tienen ese aprecio así a las familias necesitadas y beneficiadas. Y siempre ánimo, grupo, porque sabemos que no es fácil. Hay días que salimos cansados y a veces decimos, hoy no voy a trabajar, pero tenemos un, como dijera yo, es una necesidad. Y en el trabajo siempre tenemos que tener ese apoyo para seguir adelante, va, para seguir teniendo lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Dios sabe que es lo que nosotros queremos, lo que le pedimos y Él ya lo sabe. Cualquier rato dice Él, bueno, yo, ella me está pidiendo tal cosa y yo se lo voy a mandar. Él nunca nos va a abandonar, siempre nos ayuda, siempre ánimo a seguir adelante. Y siempre a Carlos va que lo siga ayudando, donde él se encuentra, a su esposa, a Mercy, que Dios me los guarde siempre donde quiera que ellos vayan. Y siempre sigamos luchando. El trabajo a veces es duro, a veces nos toca suave, pero a veces nos toca duro, a veces sentimos que ya no. Pero siempre confiamos en Dios que Él nos va a ayudar siempre. Gracias ahí a la iglesia Un Paso al Cielo, que Dios me la bendiga y que siempre me la siga fortaleciendo donde quiera que se encuentre. Bueno, entonces, por lo que es. Bueno. Y las bendiciones continúan. Gracias a Dios. Dios es fiel, ¿verdad? Ustedes, a veces el ser humano, pues nosotros pasamos momentos difíciles en que a veces sentimos que estamos solos, pero nunca estamos solos. Así es. Siempre Dios está con uno. Había momentos que yo también me sentía solo, pero lo que a mí me llenaba es un texto que dice en Isaías, ¿verdad? Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse el hijo de su vientre. Aunque ella olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces, Él siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a dejar solos en ningún momento. Y por acá, pues, hay una enorme bendición. Esto viene de parte de Lucía de México. Se comunicó con Charly. Es para la salud de Don Juan. Así es. Entonces, Doña Mónica, le voy a hacer entrega. Me voy a correr para acá. Este, ajá. Este. Para que así es a eso. Ahí está. Ahí está. Entonces, son 807. Acá hay uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cinco. Seis. Siete. Ella envió la cantidad de. Ochocientos. Siete. Por acá está. Amalia, por favor, a ver si todavía se ve porque ya está bien oscuro. Ahí está. Ochocientos. Ochocientos. Ochocientos siete. Es bueno que envió Lucía de México. Esto es para la salud de Don Juan. A ver cómo van con sus medicamentos. Si hay que comprarle más. Ustedes saben, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí pues está la salud de él. O si hay que llevarlo a hacer otro chequeo. Pues ustedes ya tienen el directo ahí para. Para poder hacérselo, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. Este, para el 22 de abril tengo la otra cita ahí en el sanatorio. Ajá. Entonces, eso lo tengo pendiente. Va para el 22. Voy a ir otra vez a hacerme el otro examen para ver cómo dicen ellos. Para ver cómo va el potasio y el sodio. Esos son los dos, son los dos exámenes los que me van a hacer para el 22 de abril. Y eso es lo que tengo que ir a hacerme el chequeo. Y, o sea, depende cómo va, cómo voy con el potasio y del sodio. Y ahí me van a indicar ellos qué medicina me pueden dar todavía, ¿va? Porque, ajá, porque hace 10 días que fui y me dieron otra clase de medicina, la que me dieron cuando salí. Y ahorita me dieron otra, entonces dijeron ellos que para el otro examen se va a ver cómo está. Ya la vamos a cambiar medicamento. Pero el mismo potasio hace que le suba el sodio o esa parte? Es esa parte, ajá. ¿Y eso qué se lo hace que se lo suba el...? Pues, el doctor no solo me dijo a mí que me dio unos frascos de como fuera, como fuera líquido, como fuera vital fuerte en líquido. Me dijo él que ese es para el sodio. Ah, bueno. Ajá. Eso es lo que le va a hacer subir el sodio, digamos. Ajá. Porque si tenía esa duda, don Juan, gracias por. Sí, pero me dijo el doctor eso, entonces, eso tuve que comprar ahí en el sanatorio y compré los otros de las pastillas para el dolor del corazón, porque como me sentía muy con el marco alambre, ajá. Va, entonces me dejó unas pastillas también para eso. Entonces me dijo que para el 22 de abril tiene la otra cita, me dijo que tiene que venir para hacer otro de esos exámenes, cómo va con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo pendiente y más algo de otra medicina que estoy comprando por ahí, va, pero gracias a Dios, así poco a poco me voy recuperando ya. Don Juan, ¿y de los riñones usted ya está curado o está en proceso? Entonces, eso más que se quedó así va que, o sea, de los riñones tengo dañado de los riñones por el cálculo, ya no tengo cálculo de renal, no que de riñón quede dañado de la infección, me pegó una infección en el riñón. Ajá, entonces, eso no me lo ha tratado, va, no le he dicho a los médicos que, que, pues, es, ajá. Aunque ellos saben, va, pero yo no, o sea, no lo he querido tratar porque es un gasto que se hace con eso también. Sí, pues, aquí está la medicina para que vean los lectores que me han apoyado para la salud de mi esposo. Aquí está la medicina que me dieron ahorita que fuimos a la cita. Sí, este, este compré, compré la medicina con los milquetajes que Charly me dejó, va, ahí. Sí, pues, son bebibles. Ajá, ¿estás bien? Eso, eso me lo tomo para el... Aquí está la otra. Sí, pues, esta es la... No, este no. No, este no. ¿Viene este? No, el otro que está haciendo la medicina. Esa es la que le dieron cuando salió. Ah, esta es para la gastritis. Ajá, esto es lo que le dejaron, la segunda cita que le dejó. Este es lo que le dejaron, este es porque yo les dije que tenía mucho dolor en la boca. Entonces, me dejaron. Está para la gastritis, tóficamente, va. Sí. Ajá, y ahora este me dijo, me dijo, este es para el sodio, me dijo. Y eso, ¿cuánto le está costando? Solo esa cajita. Esta cajita vale ciento... Este ciento treinta, creo que me valió. Ciento setenta y ocho. Ajá, y ahora este me valió setecientos 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 setenta y... Treinta y ocho. Setecientos setenta y ocho. Setecientos setenta y ocho. Ajá, me valió este. Trae tres, tres, como se llama. Ajá. Y este me valió ciento setenta y ocho. Y es eso, compré tres cajas. Son tres de estas, porque le dejaron para un mes. Sí, tres compré de estas y uno de estas. Por la que está bien cara, es esta, ¿no? Sí, es esta, sí. Pero, como digo yo, gracias a Charlie, que me dejó mil quetzales. Y dice, no, tal vez no lo había podido comprar, va, pero gracias a él que me dejó mil quetzales esa vez cuando vinieron. Ajá, ¿y algo otro suscriptor? Y otra suscriptora que mandó setecientos, con eso ajusté y compré toda mi medicina y una vez. Qué bueno, ajá, que nos salgamos, esperamos en Dios que se pueda recuperar muy pronto. Primero Dios, y yo también el sodio, yo con suero me lo, me lo levanté, porque yo perdí mi sodio, todo lo perdí. Y a mí lo que me dejaron fue también el mismo plátano y el mismo, solo que yo no lo perdí juntos, primero perdí potasio, recuperé potasio, después el sodio se me vino para abajo, entonces lo recuperó con plátano y con bastante, bastante suero. Y el dolor de corazón yo lo tuve cerca de año y medio, pero yo me lo trataba con cardiospirina, cuando yo sentía que me ahogaba, así que ya no aguantaba, me tomaba una cardiospirina y como que me quitaba el dolor, un pesar acá en el pecho. El doctor me dijo a mí que si era demasiado dolor, podía tomar uniprofeno, o sea acetaminofén, medio medio, y yo estoy tomando uniprofeno y yo siento que sí me ayuda bastante, cuando yo siento bastante el dolor, me tomo una pastilla, me aguanta todo el día estar tranquilo. Y agarra pesar y a veces ardor. Sí, ajá, como si uno tuviera hambre, pero agarra ardor en el corazón. Entonces, gracias a Dios, vean, esta ayuda, gracias a Lucy de México, algunas palabras que usted tenga en agradecimiento para ella, porque es para lo que es su salud. Sí, pues gracias a Lucy de México, vean, que tuvo la presión de mi persona, vean, que mandó esa gran cantidad de dinero, vean, porque la verdad sí lo voy a necesitar para la cita que tengo para el 22 de abril, vean, este, para ver cómo voy con el tratamiento de eso, vean, y se lo voy a agradecer mucho a Lucy de México, vean, que mandó esa gran cantidad de dinero para mi salud, vean. Entonces, ya, ya tengo dinero para la cita, este, primeramente yo voy a ir al 22, eh, para ir a hacerme chequeo, vean. Sí, esperamos en Dios también de que todo salga bien en su chequeo, pues que. Sí. Eh, Dios primero, pues ya tenga normalizado lo que es el sodio y el potasio. Sí, sí, gracias, gracias ahí a Lucy de México, vean. Primero Dios ya va a estar viendo, ahí sí que Dios ha estado con usted, no lo ha dejado en ningún momento, y hace unos días, pues don Juan estaba bastante mal, se veía su semblante, todo, hoy ya lo vemos bastante. Recuperado, gracias a Dios primero que nada. Sí, exacto. No solo se siente bien, sino que se ve también el cambio. Sí, ajá. Así me dicen muchas personas, va, que ya estás recuperando, va, sí, gracias a Dios que ya sí se mira, me, hace unos, una semana atrás me estaba, te mirabas bien malo, pero ahorita te miras diferente, gracias a Dios ya me estoy recuperando y es rápido. Pero me dicen mucho, va, que, eh, está bien que luego te recuperas, porque hay personas que les ha, que se han enfermado de potasio y dicen que les ha costado levantar. Sí. Y ellos se admiran conmigo que es rápido y me dicen ellos que no estaba tan avanzado, entonces les digo yo, pues yo digo que no, porque cuando llegué al hospital tenía un 80 de potasio todavía. Sí, pues, y eso fue lo que le ayudó a usted. Ajá, entonces me ayudó a levantar rápido y llegué otra vez a 3, a 3.20 otra vez. Sí, pues, y también que, también hay que ver algo que pues también don Juan se agarró de la mano de Dios, del doctor de doctores, ¿verdad? Y eso es lo más importante también. Exacto, bueno, entonces con esta bendición vamos a dejar acá la familia de don Juan, muchas bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima. Y otra familia feliz.